Un sueño, un sueño, una meta, una nueva historia, una nueva propuesta, una nueva propuesta. Un concepto, que brilla con luz propia, un estilo musical, que importa, en todos los gustos, la agrupación llegará a sentir una descarga en todo su ser, la energía, la energía juvenil, está presente, está presente, está presente. ¡Discita a Las Tejas, para el mundo entero! Ya en el escenario, ya en el escenario, ya en el escenario, Antares Musical de Durango, Antares Musical de Durango. Antares Musical de Durango Antares Musical de Durango Saludos a la gente de la estancia, saludos a la gente de Guanajuato, saludos a Guirajel en Rompecorazones, anda bien a enamorar el gato, que era una romántica. Ahora, bueno, estamos nuevamente con ustedes, Antares Musical de Durango, Libra. ¡Vol, Libra! Vamos a invitar a la de hoy, recinta, bailar y disfrutar esta noche, todo el tenues con buena, de arriba y arriba Guanajuato, en Rúmico. ¡Y así baila! ¡Oye, nace en Guanabara, amigo! ¡San, san, san! ¡Todos bailando, todos los ángeles mostrando! ¡Y así baila, las cantinas y rojas! ¡San, san! ¡Y así baila, las cantinas y rojas! ¡Y así baila, las cantinas y rojas!